El Parlamento Laboral Ecuatoriano pide la renuncia de Richard Espinosa a la presidencia del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras, Espinosa anuncia que está abierto a un diálogo respetuoso con distintos sectores relacionados a la seguridad social. Juan Carlos Aisprua nos informa. El IES iniciará el mejoramiento del Hospital Carlos Andrade Marín, ubicado en el centro norte de Quito. Así lo anunció el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, durante un evento esta mañana. Dijo que la inversión será de 38.5 millones de dólares para fortalecer las áreas de hospitalización, urgencia, cirugía, oncología, entre otras. Empeñar nuestra palabra para que los podamos ahora sí atender de manera más rápida. Bajar los agendamientos para que casi sea de manera inmediata su atención. A la par de este evento, los miembros del Parlamento Laboral Ecuatoriano en rueda de prensa pidieron la renuncia de Espinosa a la presidencia del directorio del IES. Fernando Ibarra expuso las razones. Públicamente afirmaron que el Estado no les debía nada, que en materia de salud no había nada que cobrar y que por lo tanto iban a dar de baja de los estados financieros la deuda que estaba contabilizada por más de dos mil y pico de millones de dólares. El superintendente de bancos tiene que proceder a la remoción. El Parlamento Laboral Ecuatoriano le está dirigiendo una comunicación insistiendo en esta remoción para que Richard Espinosa deje la presidencia del Consejo Directivo del IES que la ha asumido de manera dictatorial. Sobre esta solicitud que se suma a la de otros gremios de jubilados y trabajadores, le preguntamos a Richard Espinosa y esta fue su respuesta. Todo el mundo tiene derecho a brindar su opinión. Yo soy totalmente... Gracias. Yo soy totalmente respetuoso de lo que cualquier persona pueda pedir. Lo que sí jamás permitiré, lo que sí jamás permitiré, me vengan a tratar siquiera de poner una duda de que supuestamente esos dos mil y cinco millones de adónde habrán ido a parar, cuidado. Esto es un tema contable de registro que se lo está reconociendo. Acerca de la deuda del Estado con el IES reconocida en un informe de la Contraloría por un valor mayor a los dos mil ochocientos millones de dólares. Espinosa anunció que mantendrá reuniones con la cartera de finanzas para definir el pago. Y si un informe de Contraloría motivado por nosotros mismos encima más, nos dice que si hay deuda, esa deuda se tiene que reconocer. Mientras, los representantes del Parlamento Laboral piden además una reunión con el gobierno para analizar el pago de la deuda.